Yo lo que voy a presentar son una serie de hipótesis sobre esta irrupción de los movimientos sociales, de la acción colectiva, sobre estos ciclos de protesta que han sacudido el país durante el gobierno Santos. Creo que puede ser complementaria con la intervención del compañero, en la medida en que, por una parte, pues es una lectura bastante, digamos, desde el exterior de los movimientos sociales, no desde la dinámica interna, pues por no decir claramente una lectura académica. Y por otra, pues porque de todas formas compartimos una hipótesis y es que sí creo que lo que está pasando también es inédito, no sólo si se compara con otros procesos políticos latinoamericanos, sino teniendo en cuenta la propia historia reciente, por lo menos de Colombia. Entonces, creo que para nadie es un secreto que esto hace mucho no se veía en Colombia, si es que alguna vez se vio. Entonces, cómo explicar estos ciclos de protesta, el ciclo estudiantil, el de los cafeteros, ahora el movimiento campesino. Creo que la respuesta más sencilla sería apelar un poco como a que existen ciertos factores objetivos, a que existe una crisis agraria, una crisis económica, una crisis del modelo de acumulación, o más bien una cierta sensibilidad crítica frente al modelo de acumulación extractivista. Eso está afectando la vida de las personas en todo el país. Hay una crisis de la salud, una crisis de la educación superior. Digamos, esos son elementos que podrían explicar por qué se está saliendo a marchar la gente, por qué la gente, sea de forma espontánea, de forma organizada, está participando en los movimientos sociales. Sin embargo, pues yo considero que estos son elementos necesarios, pero no suficientes para explicar por qué se están produciendo estos ciclos de protesta y por qué se han producido. Y no son suficientes porque en otros momentos también se han presentado crisis de esta índole y la gente no ha salido a protestar. Entonces la lectura que yo hago es un poco más política, no tanto en referencia a esta crisis económica, sino que en lo que me voy a centrar más bien es en mirar el contexto y cómo el contexto ha cambiado para favorecer de alguna manera el que emerjan estas objetividades, estos sujetos, estos actores y estos ciclos de acción colectiva. Entonces creo que hay unos elementos más estructurales en sentido histórico, hay unos más coyunturales, pero en general, digamos empiezo con una cosa y es hace 10 años tal vez se hablaba todavía de la debilidad de los movimientos sociales, hace muy poco se hablaba de la debilidad de los movimientos sociales en Colombia, si se comparaba justamente con los levantamientos indígenas que han tenido lugar en Ecuador, con lo que pasó luego de la crisis de 2001 en Argentina o con lo que estaba pasando en Bolivia o en Venezuela. Entonces se decía, bueno, los movimientos sociales acá en Colombia son débiles y eso pues se explicaba de acuerdo a unas como variables, unos aspectos ahí que venían desde ese nuevo orden político que se formó desde la constitución de 1991. Pues un poco, una de las explicaciones era la ampliación del sistema político institucional, es decir, del sistema partido, del sistema electoral que posibilitó la constitución del 91, hizo que muchas de las personas que estaban militando en los movimientos cívicos, por ejemplo, cambiaran su repertorio de acción y se vincularan más bien a la política institucional, a la política electoral y esto pues estaba, digamos, en sincronización con otras demandas que tenían esos actores que eran, por ejemplo, democracia participativa, descentralización, etcétera. Entonces volcaron sus energías a otros tipos de repertorios, no necesariamente a la protesta. Entonces por eso decíamos, los movimientos sociales son débiles y los comparamos con otros casos latinoamericanos. Entonces, había otra causa que un poco la estaban abordando en la mesa anterior y es la crisis de los idearios o el cambio un poco de los discursos luego de la caída del socialismo real, la crisis general de la izquierda. El cambio un poco fue, se dibujó esa idea de revolución, se dibujaron una serie de ideas de, si se quiere, utopías en el sentido positivo del término y entonces hubo una disgregación de los sujetos políticos. Algunos la apostaron a la vida electoral, otros a armar ONGs. Digamos que esa diferencia entre reforma y revolución no era tan clara y mucho menos qué papel jugaría la protesta social y los movimientos sociales. En tercer lugar, pues emergieron otras formas de acción colectiva. Emergió algo que se empezó acá a hablar en Colombia en los 90, que es la sociedad civil. Entonces empezó a emerger ese campo también de acción colectiva, que es el de las ONGs. Y muchas de las personas que militaban en movimientos sociales, populares, en organizaciones que tienen como fin movilizar a las personas, pues también se volcaron a ese terreno de las ONGs. Entonces, y tal vez el aspecto más importante que explicaba la debilidad de los movimientos sociales en ese entonces, pues era el recrudecimiento del conflicto armado. Por lo menos hasta, digamos que hay un interregno ahí, si se quiere, que es el gobierno de Pastrana. Pero durante los 90, pues hubo una dinámica de incremento en las dinámicas de la guerra y pues obviamente con el octenio de Uribe. Entonces, ¿por qué eso impedía que existieran movimientos sociales? Los movimientos sociales requieren una cierta... pues requieren comunicación, requieren relaciones sociales, requieren crear vínculos, requieren tejido social, requieren organizarse, requieren viajar. Bueno, y en un contexto de una guerra muy cruenta, pues eso es muy complicado, por una parte. Pero por otro lado, también se disparan los índices de represión desde distintos ángulos, no sólo estatal, sino para estatal y de otros lados. Entonces, eso hacía un poco que los costos para la protesta social, para organizarse y para movilizarse fueran muy altos y que la gente privilegiara otro tipo de acción colectiva. Entonces, yo creo que lo que hemos visto un poco con el gobierno Santos y en estos últimos años tiene que ver con cambios en esos... pues en estas como variables que explicaban la debilidad de los movimientos sociales. ¿Qué ha cambiado entonces? Yo pienso que hay varios elementos que se mantienen. Hace, no sé, dos meses tal vez, al polo democrático han llegado amenazas de paramilitares, a otros actores sociales o los han amenazado lo que se denomina ahora las BACRIM. Entonces, creo que se ha mantenido un elemento que es la represión, a pesar de que estamos en un contexto, digamos, de negociaciones de paz. Represión que es tanto oficial como extraoficial, es decir, tanto la represión, digamos, legítima, entre comillas, del Estado, como otros tipos de represiones. Sin embargo, los otros factores creo que han cambiado si uno los compara, por ejemplo, con el contexto previo a las negociaciones de paz de Pastrana o incluso durante el gobierno de Uribe. Entonces, por ejemplo, ¿qué apertura existe hoy en el sistema político institucional, en el terreno electoral? Realmente, pues, vemos que esas instituciones están en crisis, que es muy difícil que la ciudadanía crea en esas instituciones después de problemas como la parapolítica, problemas de corrupción, agroingreso seguro, etcétera. Y eso hace que la gente del común, no necesariamente los militantes, digamos, con conciencia política o comprometidos o algo así, pues, intente generar otras formas de ser política. Entonces, hoy, a diferencia de lo que pasaba, digamos, en los mil novecientos noventa, con esa apertura del sistema de partidos que permitía que se hiciera un partido con cincuenta mil votos, estamos en un momento donde no es tan fácil optar por ese repertorio de acción colectiva, por el repertorio electoral. De hecho, antes estábamos comentando, pues, el problema de los umbrales y eso. Sino al contrario, hoy estamos en un momento de un cierre de sistema político que, de pronto, no tenga que ver tanto con lo jurídico y con la reglamentación del sistema político en sí mismo, sino también con las prácticas y la cultura que hay en ese sistema político institucional. Entonces, el primer elemento ha cambiado. Hay otro elemento, bueno, digamos el segundo elemento, que es un poco la crisis de velocidad. Yo tengo como mis prevenciones con que exista una crisis de velocidad, yo soy. Aunque puede ser que en Colombia exista, pero lo cierto es que si uno mira procesos como el venezolano, como el ecuadoriano, como el boliviano, pues hay casi, casi que una revolución semántica por traer un término que los historiadores usan para denominar algo que se dio a mediados del siglo XIX. Los actores populares, los indígenas, los actores urbanos en Venezuela, se han dado las formas de construir sus propias categorías para hacer la interpretación de su realidad. Unas categorías que incluso se plantean como descolonizadoras, como ajenas, por ejemplo, al campo científico estrictamente dicho o a la ciencia hegemónica, entre otras cosas. Entonces, creo que ciertos movimientos sociales, o por lo menos en sus plataformas discursivas, en las reuniones que se hacen acá en Colombia, en las asambleas, se ha permeado un poco de esa revolución semántica. Entonces, hoy se habla, por ejemplo, de interculturalidad, de vida digna o incluso de buen vivir, que es un concepto acuñado en Ecuador y en Bolivia, no como un desarrollo alternativo, sino como una alternativa al desarrollo, pero también se habla de socialismo y se habla de revolución. Y se habla, bueno, no sólo en el terreno de los movimientos sociales, sino también hacia afuera. Es cierto que ahí hay que reposicionar esos significantes y hay que mirar, pues, cómo funciona eso, porque no solamente es decir revolución, sino qué es la revolución. Pero me parece que ahí, digamos, hay un caldo de cultivo importante también en términos de los idearios o de los discursos políticos de los movimientos. Han emergido, digamos, preguntas también como qué hacer con el Estado, sí. O sea, hay que mandatar, como diría, por ejemplo, el Congreso de los Pueblos o es necesario participar, pues, en ese sistema político institucional. ¿Qué hacer con el modelo de desarrollo basado en el extractivismo? Bueno, aunque esas preguntas muchas veces en este coyuntos son eclipsadas, pues, obviamente, por una cuestión que nos interesa mucho, que es la cuestión de la paz. Que, digamos, que es un significante articulador de todos los discursos políticos, aunque no todos sean pacifistas o no todos estén por la solución política del conflicto armado. Entonces, bueno, yo matizaría un poco eso de la crisis de los idearios, sí. Por lo menos yo creo que nos hemos permeado lo que está pasando en otros lugares de América Latina, donde en vez de crisis de los idearios lo que hay es demasiados idearios y lo que se piensa es cómo articularlos entre ellos. Ahí la acción colectiva, las protestas y los movimientos sociales responden mucho también al contexto social. En los 90 y en el periodo Uribe, pues, hubo un escalamiento de la guerra y es lógico que los actores, pues, opten por otros repertorios de acción colectiva, como decíamos antes, que no impliquen muchos costos, pues, en términos de represión, pero que también hay otras cosas que también cuestan, que es, por ejemplo, reunirse, comunicarse, crear vínculos en unos contextos de guerra muy complicados. La emergencia de esos movimientos sociales en estos años, pues, se explica también por un cambio en ese contexto, que son ya, digamos, estos factores son más coyunturales y no son tan, digamos, tan históricos, tan de esa dinámica, pues, de los 90 y del octenio. Entonces, hay una cuestión y es la retórica reformista de Santos y el hecho de que de alguna manera nos hayamos quitado encima a Uribe abre unas oportunidades, aunque sean simbólicas. Es decir, aunque sea a nivel de la retórica, eso abre unas oportunidades políticas. Hay otras cuestiones, digamos, a ir rondando y es el contexto internacional. Hoy tenemos movimientos que luchan por la dignidad y eso no lo inventamos acá. El movimiento estudiantil se alimentó de abrazatones, de besatones, y eso no lo inventamos acá, lo inventaron en Chile. Entonces, el contexto internacional y el aprendizaje que se tiene de esas experiencias, de esas protestas en otros contextos, pues, también implica oportunidades para que la gente se apropie, para que los movimientos sociales, para que las organizaciones se apropien, digamos, de esos repertorios, de esos discursos, entre otras cosas. Pero yo creo que lo más importante que han demostrado sus ciclos de protesta es que existe una base social. Es decir, existen los elementos de donde surgen los movimientos sociales. Es decir, existen redes de relaciones entre personas. Existen organizaciones, unas más formales que otras, pero existen organizaciones. Pese, y que esas organizaciones se han mantenido pese al contexto de guerra, al contexto de represión del que venimos. Es decir, por lo menos, desde una perspectiva, pues, externa y académica, es sorprendente ver que existen, por ejemplo, organizaciones de campesinos en regiones muy complicadas. En regiones donde en los 2000 hubo, pues, masacres paramilitares, es muy sorprendente ver que exista una base social allá, que la gente se esté organizando, que la gente se haya organizado más bien y que la gente haya resistido. Eso es muy sorprendente. Y son esas redes de relaciones, esas organizaciones, lo que está sustentando hoy en día la acción colectiva. Yo creo que para alisar el país, bueno, yo estoy de acuerdo con que Colombia también es inédita en el sentido de que no son solo movimientos sociales, no son solo redes o no son solo multitudes, por decirlo de alguna manera, sino que ahí hay coaliciones muy complejas entre fuerzas sociales y fuerzas políticas, como estarán sitios muy complicados. Pero yo creo que para que se movilicen los campesinos, los caficultores, de la forma en que se ha hecho, se requieren esas redes de relaciones, se requiere, digamos, politizar una cotidianidad. En el paro cafetero, por ejemplo, no solo los caficultores en ciertos pueblos como Irán y Caldas, no solo los caficultores salieron a bloquear las vías, sino también las personas que dependían de la economía cafetera en el pueblo. Entonces, un poco la consigna de ellos eran todos somos hijos del café. Y entonces ahí lo que se politizaba no era una organización previamente existente, sino redes de relaciones, y redes de relaciones entre compadres, entre vecinos, entre amigos, o simplemente entre personas que comerciaban. Digamos que eso es bastante sorprendente y pues hay otros elementos ahí que, digamos, aportan también como cierta posibilidad para responder a la crisis de la clase obrera o a la crisis del sindicalismo, pues que tiene que ver con toda esta como reestructuración del modo de producción con el neoliberalismo, etcétera, y que se encuentran en estas organizaciones, pero también en sus demandas políticas y en sus discursos a propósito de la resistencia al extractivismo. Entonces, hoy en día el territorio o la tierra, es un factor que genera identidad más allá, pues, de, digamos, del lugar que uno ocupe en la estructura de las relaciones productivas. Más allá de ser campesino o ser indígena o ser mujer, etcétera, el territorio, digamos, es algo que permite generar una identidad importante, ya sea por la vía de las zonas de reserva campesina o por otras expresiones. Entonces, bueno, hay ahí como un fermento organizativo importante también, que no se ha perdido, pero que de alguna manera aprovecha este nuevo contexto político en el que nos encontramos. Y, pues, obviamente, hay un elemento de coyuntura muy importante, que son las negociaciones de paz. Pues, que es algo que no sólo empieza en agosto de 2011, cuando se establecen las negociaciones formalmente, sino que, pues, ya se preludía de alguna manera a finales del gobierno Uribe. Pues, esa apertura también abre unas oportunidades para posicionar unas demandas que estaban esperando ahí desde el 20 de febrero de 2002, cuando se cerraron los diálogos del Caguán. Y, pues, me parece que ese contexto ha hecho un contrapeso a la represión. Es decir, para explicarlo en otros términos, si bien la represión en Colombia, a mí me parece que es una constante, es decir, que eso no ha cambiado, oficial y extraoficial, los contextos como los diálogos de paz abren unas oportunidades que hacen que la gente evalúe entre, digamos, en costos y beneficios, digan, es... Se justifica incurrir en los costos grandes de represión porque tenemos que disputarnos este escenario. Y, bueno, la represión, digo, se ha mantenido porque, pues, el gobierno Santos, si bien en un principio se presentó como más contemporizador de Uribe, por lo menos a nivel retórico, pues, eso también tiene que ver con unas estrategias y unas tácticas para manejar la protesta, apostándole casi siempre al desgaste de los actores que estaban protestando en ese momento, en cualquier momento, después enviando al vicepresidente a negociar, pero que es una táctica que de alguna manera, pues, se la agotó con el paro cafetero. Entonces, si uno compara un poco como los índices, si se pudiera llamar de alguna manera de represión, por ejemplo, el movimiento estudiantil, aunque fueron, digamos, relativamente pequeños, también que se explica mucho por las formas de acción colectiva del movimiento estudiantil, porque es un movimiento urbano, bueno, etcétera. De todas formas, con el paro cafetero hay un ascenso muy grande en la represión a la protesta, pues, que se recrudece mucho más con el paro campesino. Bueno, entonces, me parece que hay unos elementos del contexto que han cambiado. Hay, digamos, hay una renovación, o por lo menos hay fermentos de renovación de los idearios, que es finalmente lo que termina por articular a las personas en proyectos comunes. Hay organizaciones, se han mantenido las organizaciones, que eso es algo que pronto se ha perdido de vista, porque generalmente, por lo menos los estudios que se hacen de movimientos sociales, se fijan mucho en la protesta, pero el movimiento no solo es protesta, sino que también es organización. Es decir, no es solo contar protestas a diario, sino también qué es lo que sustenta esas protestas. Hay mucha dificultad para operar en el sistema político institucional, es decir, no solo por la vía de las elecciones, sino que lo estamos viendo, pues, con los ataques al gobierno de Petro desde múltiples flancos. Y, bueno, eso abre unas oportunidades, indudablemente, para que la gente empiece a privilegiar más la protesta. No ha cambiado la represión, pero creo que en suma han cambiado esos elementos que justificaban la tesis de que en Colombia los movimientos sociales eran débiles. Quedan, obviamente, desafíos, y el desafío, pues, todos lo sabemos, es lograr la unidad en la diversidad, en la diversidad, pues, de repertorios de acciones, es decir, no solo elecciones, no solo protesta, no solo construcción de poder popular, pues, desde abajo, pero no solo tampoco construcción, no solo tomarnos, pues, el gobierno. Pero yo creo que hoy hay más posibilidades para que eso se pueda dar, para que se pueda construir, si se quiere, un sujeto popular, un sujeto, digamos, transformador, emancipatorio, que articula esa diversidad de movimientos y esa diversidad de angustias que tiene la gente que hace 10 o 15 años. creo que el reto entonces es, otra vez, para volver al tema un poco de la mesa anterior, es construir el sujeto político, es decir, existen, digamos, unos fermentos también organizativos, para mí el sujeto político responde como a un proyecto político, a unas formas de organización y unas formas de acción colectiva. Y existen las, digamos, las oportunidades para que eso se dé, pero pues habría que preguntarle, o preguntarnos más bien, si los sujetos de los que dependen esas articulaciones están dispuestos a eso, si los intereses que hay ahí, las relaciones de poder, las culturas políticas heredadas, pues están dispuestos a eso. Ahí dejaría, muchas gracias. Gracias.